Para hablar hoy de la, bueno, de la gestión de las emociones en educación infantil, ¿no? Que, bueno, nuestros hijos vayan gestionando sus emociones de una forma saludable. ¿Les podemos ayudar? ¿Con qué recursos contamos? Bueno, para esto nos acompaña hoy Ana Rojo. Hola, Ana, una de nuestras habituales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Oye, una maravilla poder escucharte tan bien. A falta de poder, bueno, de que pueda venir la gente a los estudios, que ahora mismo es inviable. Bueno, por lo menos vamos mejorando las formas de comunicarnos con vosotros. Bueno, en primer lugar, ¿con qué recursos podemos contar para trabajar las emociones con nuestros pequeños? Pues a ver, hay recursos muy sencillos que no hay que por qué comprar nada. Podemos empezar antes de ir al colegio y preguntarles, ¿cómo te sientes hoy? Ellos al principio te dirán, bien, mal. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos que bien, mal no existe. Que me tienen que decir si están contentos, están cansados o están aburridos, están enfadados. Y luego ir profundizando por qué. Porque estoy contento, igual porque mamá ese día me ha traído al cole. Igual estoy enfadado porque quería que me llevara papá y me ha traído mamá al colegio. Entonces poco a poco ir profundizando más. Otro recurso que está muy bien, justo antes de que los niños se acuesten, aprovechar esa hora del cuento y trabajar con ellos cuentos relacionados con las emociones. Que ellos poco a poco se vayan poniendo en el papel del protagonista. Sobre todo trabajar cuentos en niños muy pequeños que trabajen mucho el enfado. Porque los niños muy pequeños cuando se enfadan pues tienen muchas rabietas, tiran objetos y cosas un poco para que ellos entiendan que bueno, que el enfado es como un volcán que estalla pero que luego vuelve a su lugar habitual. Y las rabietas, porque claro, siempre el padre experto o la madre experta dicen las rabietas son una etapa, hay que dejarles. ¿Hay que dejarles es una etapa o también hay que intentar corregir eso? Yo creo que las rabietas hay que intentar trabajarlas también desde clase. Yo me acuerdo hace dos cursos que tenía una niña que se enfadaba muchísimo y cuando se enfadaba pues era capaz de tirar sillas todo lo que pillaba por ahí. Entonces claro, con ella tuve ahí un trabajo emocional muy fuerte y poco a poco ese enfado y esa rabieta las fuimos reconduciendo y yo ahora sé que está en primaria y toda esa etapa ha pasado. Pero claro, también estaba la niña viviendo un momento emocional para ella muy duro y era su manera de expresarlo. Entonces ahí tuve mucho trabajo. Ya, bueno, entonces ¿podemos ayudar a nuestros hijos en casa? Nos has hablado, porque claro, no vamos a dejárselo todo a la escuela, ¿no? Nos has hablado de los cuentos, ¿qué más? Supongo que claro, prestar mucha atención a esas emociones, ¿no? Y no recibir de forma ligera o aséptica sus expresiones emocionales. Sí, además los niños hablan también mucho con el lenguaje corporal. Entonces tú sabes muy bien cuando un niño está enfadado, cuando un niño está contento, cuando un niño está triste, entonces hacer caso a sus momentos y a sus emociones. Y también un poco relacionando, pues yo me pongo contento cuando es un cumpleaños o me pongo triste cuando tengo que ir al dentista o estoy enfadado cuando me caigo del columpio. Un poco también las emociones relacionarlas con acciones habituales de nuestra vida. Y también los propios padres decir, oye, pues hoy cariño, fíjate, estoy enfadado porque en el trabajo me ha pasado esto y esto, pues ya me perdonarás que hoy esté un poco más alterado y no te preste tanta atención. También los padres expresar sus emociones. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar las emociones en el colegio, una madre me dijo, es que mi hijo me dijo que estaba siempre triste, que tenía que sonreír más. Eso tiene que ser muy duro. Bueno, entonces hablamos aquí de la importancia de trabajar las emociones en familia. Sí, incluso también ahora que se lleva todo esto muy de decorar las casas, como ha habido tanto tiempo de confinamiento y hemos podido decorar más nuestra casa, pues también podemos hacer unos consejos emocionales todos juntos en familia, de cada casa, de cada hogar. Así también los podemos ir recordando poco a poco. Y para niños ya más mayores, de educación primaria, no tanto infantil, pues también pueden ir haciendo un diario emocional, apuntándose cada día o una vez a la semana lo que han ido sintiendo en el colegio, o en la extraescolar, o en el parque, o en la casa de un amigo. Y deberemos también, entiendo que, andar con un poquito de cuidado, de mesura, con nuestras propias emociones, ¿no? O sea, cuando ocurre algo en casa, o tener una discusión, si tenemos una reacción desmesurada, con malos gestos, con malas palabras, lo normal es que los niños mimeticen, ¿no? Y al final, bueno, pues supongo que asimilan que eso es lo normal, ¿no? ¿No? Tirarle un vaso al televisor cuando le meten un gol a tu equipo. Sí, a ver, también nosotros como adultos tenemos que aprender a gestionar las emociones. Y lo que les digo yo todos los días a mis alumnos, yo prefiero gastar mi energía en estar contenta que gastar mi energía en estar enfadada. Las personas que están enfadadas siempre y se quejan de todo, están ahí gastando una energía negativa con lo alegre y positiva que puede ser la vida. Entonces nosotros también, pues tenemos que aprender a gestionar las emociones. Oye, pues podemos tener un mal día, se me cae el café, luego me dejo las llaves en casa. Pues bueno, pues poco a poco hay que ir afrontando las cosas. Y eso sí, cuando hay una discusión a nivel familiar, pues hay que también, pues bueno, un poco medir las formas y, pues bueno, entre todos resolver ese conflicto. Dar ejemplo. Muchas gracias, Ana Rojo. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Qué suerte tienen tus alumnos. Adiós. Gracias. Mañana no tendremos programa, nos sacrifican por el fútbol y el jueves, por tanto, volveremos a ver qué es lo que nos encontramos y qué es lo que les podemos contar ese día. Sean felices. Adiós.